Señores, señores, miren la supuesta caja navideña, nada más para tirar la foto y hacer el bulto, miren. Rechequen cómo se la van a quitar otra vez. Lamentable el caso, eso no va a dar ni a uno ni nada. Las cajas son de nosotros. Es un abuso. Las cajas son de nosotros. Es un abuso, Dios sabe que es así, que es un abuso lo que están haciendo con uno. Acércalo, acércalo, acércalo. No, yo lo acerco, eso está grabado. Lamentable el caso. Tomen el video, graben cuando se la den quitando. Miren eso, eso simplemente fue para la foto. Eso que están ahí no tienen caja, aquellos tampoco que están allá. Y ninguno de estos que están aquí. Miren la caja, miren la caja, se la van a quitar, se la van a quitar la caja. Yo ando en una unidad y empiezo a poner un tesoro y no lo sale. Yo solo he enviado un civil, para que el civil le den. Sí, yo voy a llamar a mi tía ahora mismo para que lo suba. Allá. Entonces, transportación, apoyo y servicio. Miren la de, miren, se la van a quitar la caja, se la van a quitar la caja. Si me hayan haciendo este video, cancelado y preso. Para la civil. Oye. Oye. Oye, que hay muchos guayas que no se la merecen la caja, dice el Teniente Coronel Musiquito. Míralo ahí señores, mírala ahí, mírala ahí Nada más fue para tirar la foto para mandársela a los jefes Para que digan que no la dieron, miren Miren cómo se la llevan